Hey, estamos de vuelta con Ramizai, Apollo Music y Dijon, puro joven mexicano Empiezo a mover las arenas movedizas, quiero tener mi pirámide de Giza Mis letras y mi flow son pura poesía, te quita la tristeza y te dan años de vida Son 4.20 y siempre terminamos 4.30, este flow va para chamaquitos de la escuela Soy un buen soldado, pues no dejo secuela, como Rambo vine a tumbarte toda la barrera Quiero tomar champán y viajar en transporte, ser nombre de huracán, esto no es un deporte Poner en la mesa el pan es mi aporte, no soy corte porque Checa como tengo par de gatas vacilando por el hood, ellas mueven ese booty al ritmo de este dembow Le sobra actitud, tiene la virtud, todo natural con sabor a food Y llegamos a la hora del receso, mientras me perrea pide un beso A mi lado las de nuevo ingreso, vivo al límite, nunca en exceso Soy contagioso y sin corona, tengo todo lo que le encanta Tu morra me ve vacilar y salvorota, siempre con la nota loca, ella entra y toca el timbre Un pequeño reggaetón pa' que todo el mundo vibre Porque cuando tire, yo me la llevo pa'l cine De ahí nos vamos a hacer cositas y que Dios nos cuite Estamos de vuelta en las clases, hermillo y sacar puras haces productivos Soy tú que haces, escribiendo al ritmo de los compases Sumo multiplico como clase de mate, escribiendo poesía, es puro arte Soy tú maestro, viniste a mi clase, mis letras y ritmo están en otra fase Venimos a sonar en discotecas, llegando al salón Ella me perrea, estando en la punta de la marea Le hablo lindo y ella se voltea, me convertiré en ingeniero Y no ha sido por base de miedo, duplicaré ganancias, obvio dinero Lo hago a mi modo porque así lo quiero Y ahora regresamos a la escuela, ritmo contagioso como viruela Tu chica se me acerca y me modela, mi vida no es cine, es una novela Calificaciones serán puro cien, pegado en el ritmo como ven No hablen falacias, no me ronquen Soy tú maestro, hazme un resumen Army Ja, John Max